...cubanos, pero para hacer eso, el rebelde que sea, ¿qué tienen que hacer? ¡Entrase un alojo! Y que ninguno de los 300 norteamericanos que coge, lo viera. O que lo provoque uno de los otros ciudadanos norteamericanos. Las preguntas están ahí. La Comisión Española no puede contestar esa pregunta, solamente puede llegar a esa conclusión. ¿Por qué llega a esa conclusión?